Bueno pues el día de hoy vamos a hacer un review de esta navaja que es la Browning Air Force Una navaja que está perfilada a convertirse en una navaja de colección por sus finas cachas de ébano Finos grabados y aparte de que esta navaja Browning tiene como particularidad que quiere asemejar a las mismas armas que Browning producía En este caso quiere asemejar a la Tommy Gun Vamos a ver por qué Básicamente por estas líneas que vemos aquí Estas líneas las tenía la Tommy Gun y principalmente esto que es el casquillo de percusión que tenía la Tommy Cada vez que se disparaba se hacía esto para atrás Entonces por eso quiere así como emular a la Tommy Gun Es una navaja grande Tiene clip de sujeción Y tiene seguro en línea Hay que recorrerlo para acá Para que la navaja se pueda cerrar Bueno espero que les haya gustado el video Y estaré subiendo más en breve Gracias por ver el video